Este jueves se llevó a cabo la cuarta sesión sobre la discusión del nuevo salario mínimo para este año en la que nuevamente no se llegó a ningún consenso ya que hay organizaciones que siguen sin presentar sus propuestas. Pero en vista de que algunas organizaciones no han presentado propuestas, entonces la ministra del Trabajo decidió suspender esta sesión de trabajo. Nosotros queremos decir que la ley de salario mínimo manda a ocho sesiones de trabajo, o sea que vamos en la cuarta, bien se podría haber firmado, pero sin embargo hay otras organizaciones sindicales que no han presentado propuestas. Nosotros queremos decir que seis organizaciones de las once más representativas de Nicaragua están respaldando para buscar el consenso, el 9%, que se incoincide con la parte de APRODENI, pero eso se está haciendo para acordar un acuerdo tripartito. No llegamos hoy a ningún acuerdo, pero en el tapete están que seis organizaciones sindicales de las más grandes y representativas están apoyando el 9%. El impedimento que el Frente Nacional de los trabajadores no ha presentado su propuesta para debatirla en la mesa, pero ya si más de seis organizaciones, las más representativas tienen en Nicaragua, están apoyando el 6%, entonces yo creo que ya es hora de que el Frente Nacional presente su propuesta y ver cuál es el salario mínimo que va a regir para este año a los trabajadores nicaragüenses. Bueno, seguimos esperando, ¿verdad? Ellos dicen que la van a presentar en jueves, en jueves, y tal vez el próximo la presenten, pero ellos, por decirlo así, son los que están atrasando, no presentan propuestas para llegar a ese consenso. Una nueva propuesta que presentó la CUS, ¿verdad?, del 11.56, que es la inflación que sufrió el año pasado la economía nicaragüense, entonces lo que llevó la CUS es el 11.56. Ortega dijo que si no hay consenso, la que va a tomar la decisión del acuerdo va a ser la ministra del Trabajo. Tenemos, ¿verdad?, nosotros hasta, por decirlo así, el último jueves de febrero para llegar a un consenso. Si no, ¿qué es lo que va a hacer? Que la ministra del Trabajo, por la misma ley, si no hay consenso, la que va a tomar la decisión de la CUS va a ser la ministra del Trabajo. Noticias 12, Darlen Tellez.